Yo creo que ya lo había elegido, el tiro con arco, pero yo todavía no era consciente. A mí me gustó muchísimo cuando empecé a ver El Señor de los Anillos. Me enamoré de Legolas, como disparaba flechas, dije yo quiero ser igual que él. Entonces de pequeña tendría mucho a nada de jugar con muñecas, tecito, todo eso. No, no, la cocinita nada. Yo era la que armaba mi flecha. Entonces en mi casa yo agarraba ramas, un cordón, una cuerda y agarraba palitos de bandera. Yo le sacaba la punta y armaba mis juegos de flecha y ahí estaba jugando, jugando. Hola, ¿qué tal? Soy Fatima Neri, seleccionada nacional y selección de la UNAM de tiro con arco. Quisiera platicarles un poco más de mi historia en este deporte. Claro que sí, se puede llegar a la perfección. Es posible si tú lo deseas y tienes ese deseo de querer hacer, disfrutarlo. Disfrutarlo, más que nada disfrutarlo, porque hay una diferencia entre disfrutarlo y querer ser algo, pero tú no tienes esas ganas. Las competencias que tira en línea sí se siente. Pese a que tú estás en línea, se siente la misma tensión, como si estuvieras viviendo en una competencia. La única diferencia es que no ves a los competidores de frente, sino que los ves a través de la cámara, pero igual imponen. Tienen su aura de que, pese a que estés en línea, imponen y tienes que tirar porque tienes que tirar. Para mí representar a la UNAM es un orgullo, un sueño hecho realidad. Tendría mucho a cuando estaba en iniciación y después en la prepa, a leer la Gaceta. Y siempre me iba a las partes atrás de deporte y decía, algún día yo quisiera estar ahí. Quisiera que me vieran, quisiera representar a mi universidad. Y ahorita que lo veo, que ya tengo mis reportajes de Gaceta, no sé, siento orgullo, es un sueño. Se me enchina la piel porque leo y digo, ay, ¿quién es Fátima? Porque la veo y digo, ay, qué ruta. Y se ve así como que, vamos a darle espacio por cómo me describen. Y yo digo, no, no puedo ser yo. Y al final de cuentas sí soy yo, pero lo veo como otra faceta. Es del deporte y actualmente como soy, soy muy tranquila, carismática, diferencia como me ven compitiendo. Es el sueño de todo arquero llegar a selección nacional porque te enfrentas, haces tus filtros y te enfrentas a los demás arqueros de tu edad en tu arco y solamente hay ganador, gana el que ganan los mejores. Competir contra todos, pues a algunos parece ser fácil, pero no, es mucha presión, mucha preparación. Más que nada preparación mental, física no, mental. Y mantenerte es mantenerte, llegar a, una vez que estás en selección nacional tienes que prepararte y esforzarte aún más para representar no solamente a tu entidad federativa o a tu asociación, sino que a México. Y tienes que, tienes que hacerlo bien. Porque aparte de que es tu sueño de que una vez tú llegas a selección nacional, dices, no, ya estoy en la cima, pues a darle más. Y es eso. Gracias, gracias mamá, porque siempre lo vi como un sueño, que yo quería representar a México, quería representar a la UNAM, pero no sabía cómo. Y gracias a, pues a tu, sí, insistencia, de que no, hazlo, te gusta, hazlo, pues estoy aquí. Y no lo hubiera hecho, no hubiera llegado a mis 21 años, casi 22 años, con todos estos logros deportivos y, bueno, atléticos. Porque siempre me educó, siempre me educaste en el sentido en que si me gustaba el deporte, lo disfrutara. Y siempre con tiempos, ¿no? Escuela, deporte y lo que quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, en la casa, que te toque a tu que hacer los deberes del hogar. Pues sí, pero si yo tengo el tiempo necesario, pues es el tiempo gracias a ti, que me ayudaste a llevar mis horarios y vea dónde estoy, gracias a ti. A los padres de familia, si sus hijos muestran ese amor por el deporte, no sea simplemente en tiro con arco, sino en cualquier otro deporte, hablamos de taekwondo, voleibol, tiro con arco, natación, apóyennos. Nosotros como deportistas tenemos esa voluntad, la voluntad de fuego, como diría mi entrenador, esa voluntad de querer hacer las cosas y hacerlas bien.